¡Ah, fila, maíz! ¿Ya? ¿Lista para la playa? ¿Lista para la playa? A que te dé el sol. Vitamina D. ¿Listos? Sí. ¿Rápidos y curiosos? A la cara que pone de modelo, mi hijo, cuando... Híjole, la estíquera, la... ¿Listos? Sí. Sí. No le eche cara de dormido de año 13, güey. A ver, bájale acá a quien viene acá atrás. ¡Ay, Vinci, gordo! ¡Gordo! ¡Qué guapo te ves, güey! ¿Eh? A ver, enséñame tú esta madre que traes. ¿De qué es? ¡Ah, de chip! ¡Mírenlo! ¡Está! Ya nomás estamos esperando... Diría mi papá, como le decía mi mamá. Estamos esperando a la brujer. ¡Qué show! ¡Qué show, compitas! ¿Qué creen? Les traigo una... Vamos a hacer una ruta bien perra. Nada, no se crean. Vamos a hacer una rutilla. Un... Un este... Un picnic. Vamos a ir al evento de invasión. Yepera. Va a ser en Fiesta Island. Viene gente de Los Ángeles. Me imagino que aquí en... Pues, toda la redonda. Este es uno... Es una asociación. O son unos camaradas que hacen eventos así bien grandes masivos de racers y todo. Entonces, va a ser... Va a ser un desmadre. Este... Es más cura de show de... De jeeps. De convivir. Conocer gente nueva. Entonces, ahí nos vamos a estacionar. Vamos a ir a este... Por eso le digo que es ruta banquetera. Nos vamos a estacionar. Pues, ahí en la playita. Enfrente. En Fiesta Island. Viene mi hija que está allá. En su chip. Y allá mi otra hija. No se lo pueden ver. Ahí en el chipsillo. Y pues, estamos esperando a mi esposa que vino por unas cosillas que faltó. Y ahorita nos vamos a incorporar con otros amigos. Con Aldo Santa Cruz. Y con Oscar. Y entonces, ahorita vamos a hacer unas hamburguesitas. Ahí en la playa. Por eso vengo acá bien este... Bien tropical. Acá bien playero. Pero, pues, nomás va a ser un videíto rapidito. Les voy a enseñar ahí los chips. Parece que va a haber chips. Acá bien mamalones. Va a haber de todos colores, sabores. Originales. Y de todo rollo. Entonces, este... Ya saben que hay mucha gente que les gusta traerlos bien este... Bien exóticos y todo ese rollo. Entonces, vamos a mostrarles ahí... Un poquito de lo que vamos a vivir el día de hoy. Así es que sigan viendo el video. Ya saben, suscribirse. Ponle like. Compartir. Cualquier cosa. Y cualquier comentario. Y pongan, yo siempre contesto. Este... Y pues, síganos los buenos. Y... Y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!